Con la presencia de los Reyes de Noruega, se realizó esta mañana el Seminario Conjunto Chile-Noruega sobre Antártica, en Punta Arenas, que puso un énfasis especial en las investigaciones de ambos países sobre el cambio climático y el desarrollo de áreas marinas protegidas y pesca sustentable del krill en el Océano Austral. Al encuentro asistieron los Reyes de Noruega, como también, entre otras autoridades, el Ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación, Andrés Kou. Como gobierno hemos definido tres grandes ejes de acción con respecto a la investigación, una tiene que ver con envejecimiento, otra con cambio climático y otra con revolución tecnológica. Son tres desafíos que son urgentes e ineludibles para el desarrollo de nuestra ciencia, pero también de nuestra economía, de nuestro desarrollo social para el futuro. El Seminario busca presentar la política y prioridades de ambos países en la Antártica, contribuir a la cooperación científica noruego-chilena en la gestión de recursos en el Océano Austral, incluido el trabajo sobre las áreas marinas protegidas e informar sobre los desarrollos de la propuesta Chile-Argentina para el establecimiento de un área marina protegida en el sector de la Península Antártica. Nosotros estamos recién construyendo un ministerio, ese ministerio va a entrar en funcionamiento probablemente el próximo año, y en el marco de esa tarea tenemos que instalar el ministerio, tenemos que hacer que la ciencia sea un tema relevante, no solamente para los científicos, sino que para toda la ciudadanía. En ese sentido es muy relevante que las agendas de investigación, de tecnología, de innovación ingresen a los planes de desarrollo regional, a la política de desarrollo regional, y también tenemos por supuesto la gran tarea de fortalecer el sistema de investigación, de tecnología e innovación. El rey noruego en su intervención explicó la importancia que tiene la experiencia de los científicos en la Antártica, y lo productivo que puede resultar para los estudios en entender el calentamiento global. Gracias. Gracias.